El paro en Estados Unidos baja los décimas al 5,1%, aunque en agosto la creación de empleos fuera más bien modesta. Según la primera estimación del Departamento de Trabajo, el número de nuevos empleos fue de 173.000, una cifra bastante por debajo de las previsiones de que estuviera por encima de los 200.000. En realidad, si la tasa de paro ha bajado también se debe a que se ha revisado a la alza la creación de empleos de los tres meses precedentes. Ahora se sitúan en 260.000 en mayo, 231.000 en junio y 245.000 en julio. Es posible por ello que en las próximas revisiones de agosto también pueda aumentar el número de nuevos trabajadores. Esto es lo que dice la estadística de la última década, con pocas excepciones, aunque las variaciones en agosto no son de las mayores y esto ha servido para que la Reserva Federal estadounidense cambiara sus tipos de interés en el pasado. Se trata de gran interés para los inversores porque desde hace meses esperan el momento en que la Fed empieza a subir sus tipos próximos a cero desde 2008. Su próxima reunión es el 16 y 17 de septiembre y los mercados temen esta subida porque restringirá la circulación de dinero. En ese sentido Wall Street abrió la sesión con bajadas de más del 1% en los índices Dow Jones y Nasdaq.